Listo para aprender el proverbio de esta noche, o para escribirlo como quiera, recordarlo ahí queda, es muy bonito y es de una persona muy conocida, no permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como parodiarle, esto dijo Martin Luther King, no permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como parodiarle, ya lo aprendieron, lo recordarán o si no, ahí queda para que ustedes lo busquen y lo aprendan y lo escriban, Dios les bendiga. Gracias por ver el video.